El exdiputado local suplente Edgar Gás Carcea anunció este lunes su renuncia al PRI luego de 18 años de militancia, no obstante dijo que seguirán participando en la vida política, dijo que buscará la candidatura de Morena en Isla Mujeres, pues de acuerdo con el convenio de coalición le corresponde al Partido del Trabajo postular candidato en la ínsula. Edgar Gás Carcea se convirtió en diputado suplente de la anterior legislatura cuando Juan Carrillo Soberanis renunció para buscar la alcaldía de Isla Mujeres y esta mañana se presentó en la conferencia de prensa ofrecida por Hernán Villatoro Barrios, dirigente estatal del Partido del Trabajo.